Todos hablan, nadie sabe la verdad La gente opina desde su posición Y afuera es diferente, vieran que feo se siente El andar sufriendo por un mal de amor Aquí abajo donde estamos los decepcionados Llorar, fumar, tomar, rogar es casi necesario Y así estoy yo, y como no Si se me fue, me fue mi amor Aquí abajo donde se le sufre no hay opciones Los días se te pasan dedicándole canciones Con alcohol, pero mucho alcohol Aquí abajo no se sufre un montón Aquí abajo donde estamos los decepcionados Llorar, fumar, tomar, rogar es casi necesario Si es tuyo y como no Si se me fue, me fue mi amor Aquí abajo donde se le sufre no hay opciones Los días se te gastan dedicándole canciones con alcohol Pero mucho alcohol Aquí abajo no se sufre un montón Aquí abajo no se sufre un montón Aquí abajo no se sufre un montón